Y representantes de los que participan, que se sentarán conmigo en la mesa, para que ustedes, que es lo más bonito de una rueda, seáis los que preguntéis. Pero si algo tengo que explicar porque es un espectacular, dar de mano, antes de decir lo que quiero decir, es que tuve la suerte de poderle hacer un gran homenaje en vida a Marielma, junto a Pilar López en el Teatro Albini, pocos años antes de cerrarse el teatro, y pocos años antes de ir a fallirse. Fue un día memórico, donde nos lo presentó el Sala de la Internación de la Danza, organizada por la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Mariela, por la cual yo vicepresidida, Conchal Velasco y Alberto Lorca. Hay una foto que en paz descanse, está todo muerto, menos conchal lápido. Entonces va por ahí, gracias a que hice su homenaje allí, porque creo que los homenajes hay que hacernos en vida a la gente. Y tuvo la generosidad de invitarnos a mucha gente de la procesión, de la profesión y de la procesión también. Ahí para allá se adquiere un autobús, un representante de los conservatorios, gente independiente, Rafael Amargo, Antonio Canales, Antonio Pérez, David Sánchez, pues mucha gente de los que vamos a tener la suerte de tener entre nosotros. Y presentaba una vendimia, dedicada a nuestra ordenanza fortea de Madrid. Bailamos juntos hace muchos años, antes de que se acaban en las calopadas. Bienvenida. Jesús Arbá, director de la bodega Creador, y generosamente que nos ofrece tanto hoy un vinito de su bodega al final del tal, igualmente después de la gala al salado también. Muchas gracias, Jesús. Mariló, docente, era personal, no de su patrón profesional de danza, Marienma, de Madrid, y que honra mucho el nombre de él. Gracias, Maris. Mariano Puceta, un gran profesional donde tenemos aquí, que nos acaba de traer un programa maravilloso al día, donde baila hace 25 años, baila él, baila Mariló, baila Lola, Greco, baila Mariló. Daniel Sánchez, por favor. Otro gran intérprete y director de la compañía Clave Lanza, también con griegos, pero con muchos inocentes. Antonio Pérez, coreógrafo, bailarín de su coreografía y de la del conservatorio profesional, el conservatorio superior de Lanza de Madrid, María de Ávila. Gracias. Beatriz Morcino, también una buena lina, también de danza realizada. Estufenda, que también ha trabajado mucho con nosotros y quería estar dedicándola a María Mariló desde el principio que yo quería realizar esta casa. Gracias. Ágela Mendoza, directora del Conservatorio Profesional de Danza, Carmen Amaya de Madrid, y Rocío Espada, que también aparte de ser docente, es una de las coreógrafas de las piezas que van a presentar, de las cuales si queréis hablar, perfectamente. Y, bueno... Raúl, explícanos que ha bailado...